Una terrible situación de contaminación quedó al descubierto en la comunidad Puente Blanco de Cataño y como nos cuenta Maricha Cañizares, cuando llegaste allí pudiste comprobar que son muy pocas las viviendas o ninguna que tienen un sistema de pozo séptico adecuado. Así es, Catiria. Líderes comunitarios allí están luchando por fomentar unas prácticas adecuadas para el manejo de estos desperdicios sólidos para proteger el humedal. Pero se descubrió que decenas de pozos sépticos incumplen con los requerimientos de construcción y no tienen siquiera, escuchen bien, la válvula para vaciarlos. O sea que están sellados básicamente. Exactamente. La labor de la limpieza no se puede realizar. Es un retrato de un ecosistema a la merced de agua sucia. Vamos a ver. En el estuario de la Bahía de San Juan se mezcla el agua salada proveniente del océano Atlántico entrando por la Bahía de San Juan, la Laguna del Condado y Boca de Cangrejos con el agua dulce de los ríos y lagunas como San José, Los Corozos, La Torrecilla conectándose por el Caño Martín Peña, el Canal Suárez y el Canal San Antonio integrándose la Ciénaga, las Cucharillas, entre otros cuerpos de agua. El enemigo compartido, las descargas sanitarias. Nuestra unidad de manejo es la cuenta hidrográfica, porque lo que tiran en Caimito, lo que tiran en Trujillo Alto, nos va a llegar acá. Y nosotros hemos visto que muchas de las contaminaciones pueden empezar con el Carribal, básicamente por estas comunidades que están cerca del cuerpo de agua y tiran las aguas de lavadora, las aguas grises, las aguas de los fregaderos y entonces eso nos está llegando acá. Un grupo interdisciplinario se dio a la tarea de visitar la comunidad Puente Blanco en Cataño para identificar salideros y verificar el funcionamiento adecuado de sistemas de pozos sépticos. Siendo parte de la zona metropolitana en esta comunidad, un gran número de viviendas no tiene alcantarillados. Y nos llevamos una gran sorpresa, o sea, prácticamente ninguno cumplía con los códigos de construcción. Las aguas sanitarias iban directamente al nivel freático y te adelanto que estamos hablando de una comunidad que está en un humedal, que es el humedal de la Cucharilla, que hoy día es una reserva. O sea, que no estaban cumpliendo su función, las aguas iban, básicamente estaban conectadas hidrológicamente al humedal. Eso no debe suceder. Mientras líderes comunitarias en Puente Blanco revelaron cómo la contaminación de las aguas asociadas a la falta de un sistema de alcantarillado se relaciona a múltiples problemas de salud de alta incidencia en Cataño. Y aparte que todas las aguas que vienen de los demás sectores cercanos llegan aquí. Así que a través de eso, durante muchísimos años hemos estado padeciendo enfermedades de la piel. Hemos tenido jóvenes que tienen como si fueran unas ampollas en todo el cuerpo, que nunca se supo qué eran, pero se asume que era relacionado con toda la contaminación que hemos tenido por muchísimos años. Las portavoces de Puente Blanco hicieron referencia a pestilentes inundaciones y salideros de aguas usadas que afectan constantemente a la comunidad. Como si fuera poco, ahora se han levantado unas estructuras improvisadas a orillas de la quebrada de modo ilegal y utilizadas como establos o granjas. Los desperdicios de los animales van directo al agua y alegadamente cuando matan cerdos para consumirlos, todo el material sobrante es lanzado al cuerpo de agua. Que paren de hacer esos establos porque eso nos está perjudicando a nosotros. Hace un tiempo atrás murió un caballo y lo enterraron ahí mismo en la orilla del caño, de la parte de allá. Hicieron un mollo y ahí lo enterraron. Entonces a nosotros nos preocupa porque está ese dique de la ciénaga de las cucharillas ahí. Si salimos de la zona metropolitana y nos trasladamos a pueblos de la montaña, por ejemplo, hay bolitos. Encontramos que el 52% de la población no tiene conexión al sistema de alcantarillados de la triple A. La corporación pública cobra en su tarifa un dinero que está destinado a proteger la cuenca hidrográfica. Se trata de recaudos millonarios. Y hay fondos que para todos los años da 20 millones de forma recurrente que se pueden usar. Además, tú y yo pagamos todos los meses acueductos un fondo de 2 dólares. ¿Dónde está ese dinero? Porque si acueductos tienen 1.3 millones de abonados, ellos lo dicen, lo multiplicas por 2, ¿cuánto es? 2 millones.6. Lo multiplicas por 12, son 10 millones. Y se supone que esos 2 dólares vayan a resolver esto. ¿Dónde está ese dinero? La gerencia de la triple A reconoce que la falta de sistemas de alcantarillados para 1.8 millones de habitantes es una amenaza para el recurso agua, ya que los contaminantes pueden estar llegando de forma directa o indirecta. Esta carencia de sistemas sanitarios pone nuevamente sobre la mesa el problema de construcción de viviendas y centros comerciales sin planificación. No existe un estudio que precise cuántos sistemas de pozo, muro o séptico en la isla funcionan bien, adecuadamente. Nosotros en términos de llevar agua potable estamos muy bien porque le llevamos al 97% de la población, eso es A+. Pero en términos de atender las aguas usadas con un 50%, eso es F en cualquier liga. F en cualquier liga, escuchamos. El agua potable es uno de los tres recursos más importantes para la vida humana, tanto como lo son el alimento y la energía. El país que no cuenta con estos recursos definitivamente va a tener dificultades para su desarrollo. Y nosotros obviamente somos una isla pequeña y pues tenemos que estar conscientes de esto porque no hay demasiados recursos de donde poder resolver.